Bueno, Mari Mari, estamos acá con las compañeras y compañeros de la Escuela 182, la escuela primaria, que se van a presentar y nos van a contar de su trabajo de tantos años, que viene de la educación Mapuche. Laurita, Mari Mari. Mari Mari, Laura, en este momento dile de la escuela, docente de la Escuela 182. Bueno, por ahí contarles que de a poco vamos instalando la discusión y el debate en la escuela, que hemos tenido avances y también en algunos momentos vamos suspendiendo, interrumpiendo algunas cuestiones que logramos. Nosotros hoy usamos las tres banderas, la bandera Mapuche, la bandera de Neuquén y la bandera Argentina. Vamos debatiendo con las compañeras y los compañeros qué enseñar sobre el pueblo Mapuche, qué no sabemos también sobre el pueblo Mapuche, por qué no lo sabemos. De pensar en la identidad también, en preguntarnos quiénes estamos adentro de la escuela, qué sabemos y qué más podemos hacer. Y el derecho de las niñas y los niños, ¿no? Mapuches a su educación. Sí, tal cual. Soy Estela, soy seño de la 182, hace un par de años fuimos quienes en un primer momento, en el 2019 se es el programa y se piensa esta promesa también sumada a la Argentina de la bandera Mapuche. Tuvimos que construir todo eso y fue un trabajo bastante interesante. Tuvimos la colaboración de la comunidad Mapuche, que fueron a la escuela. Y sabemos que nos faltaron algunas cuestiones, que después queríamos seguir trabajándolas, pero bueno, nada, por pandemia, por varias cuestiones, no se pudo. Queremos retomar ese trabajo para, como dice Laura, poder construir, formarnos y esto de la interculturalidad, que sea un poco más fuerte en la escuela, porque sabemos que se resisten algunas cuestiones o por formación o por desconocimiento. Entonces creo que si tenemos más formación o más información, vamos a poder aceptar principalmente esta identidad y esto que sabemos que es preexistente a lo que nosotros llamamos Argentina y bueno, todo lo que trabajamos siempre en la escuela con los chicos. Ellos siempre lo aceptaron muy bien dentro de la escuela. Los niños y las niñas lo aceptan, pero bueno, siempre seguimos trabajando con la comunidad, con las familias, creo que ese es el trabajo más fuerte que nos queda ahora también por hacer. Gracias, Pela. El profe de música. El profe de música, Javier. Recién me incorporo a la escuela este año y bueno, muy contento con el trabajo previo que se venía haciendo. El proyecto institucional de la escuela aborda la interculturalidad. Entonces un poco eso trae el tema a discusión, a debate, al aula. Me parece muy interesante. Desde la parte de música tratamos de trabajar mucho el tema de la transmisión oral, el tema de compartir, de respetar, de valorar nuestras raíces. Y nada, me parece que es muy interesante que este tema esté en debate, esté en discusión, que construyamos entre todos y todas para poder llevarlo adelante, que es una temática que toca muchos privilegios, entonces eso genera mucha resistencia en la sociedad, en ciertos sectores, pero eso no tiene que ser lo que nos frene, sino lo que nos impulse a seguir avanzando en el tema. Gracias, Pilar. Marí, ¿cómo les va? Yo soy seño de este año de séptimo grado, pero cuando ingresé a la escuela en el 2019, iniciamos el proyecto de interculturalidad con respecto a la bandera mapuche. Hoy estos chicos van a egresar y la verdad que ha sido bastante, este año ha sido controvertido, contradictorio, difícil de llevar a cabo y mantener y sostener este proyecto, pero creo que, bueno, como dicen mis compañeras y mi compañero, el trabajo está para hacer, seguir consolidando, estudiando, formándose, porque trabajamos con nuestras infancias a las que tenemos que mostrarles que somos neuquinos, neuquinas, que tenemos un río Limay a dos cuadras, y que, digamos, tenemos que reivindicar, valorar todo esto que tenemos y que a veces pareciera que no está. Digo, visibilizar, ¿no? Esto que somos y que seguiremos siendo, por nuestras infancias, por nosotros mismos. Yo vengo igual, en el 2011 tuve la oportunidad de trabajar en una escuela, Tehueche Mapuche, de Esquel, donde allá se hacía la promesa de ambas banderas, sin ningún tipo de conflicto. Se seguía con estas cuestiones que tienen que ver con el huinca, pero se podía fusionar esto de la interculturalidad de una manera mucho más natural. Pero bueno, acá ha sido un tanto controversial, pero es un trabajo a seguir. De eso se trata. Mamá, pues, te tañichín.